Un vecino del municipio de Periván perdió la vida al chocar la camioneta en la que viajaba contra otra unidad, volcar y salir eyectado hacia el pavimento en la carretera que conduce hacia el municipio de Los Reyes. De acuerdo con los datos obtenidos por este medio, la víctima está identificada como Adán C. de 27 años de edad, quien era originario del municipio de Silcio. Sobre el percance se informó por parte de las autoridades con base al peritaje efectuado en el sitio, que el extinto viajaba en la cabecera municipal con dirección a Los Reyes a bordo de una camioneta marca Ford color verde tipo Explorer con placas para circular PFG-834B de esta entidad federativa. El incidente ocurrió a la altura de Los Laureles frente a un deshuesadero, donde hace aproximadamente un mes ocurrió un incidente similar en el que perdieron la vida a tres personas. La unidad invadió el carril contrario a velocidad inmoderada y se impactó contra el costado de otra unidad que iba hacia Perivan de la marca Toyota tipo RAV4 color blanco con placas de la Ciudad de México de cuyo conductor se desconocen sus generales debido a que éste se retiró del sitio y dejó abandonado el vehículo. Tras el choque, la Explorer dio varias volteretas sobre el asfalto, ocasionando que el chofer saliera volando hacia el pavimento. Ahí se golpeó la cara y el pecho. Sufrió además otras heridas en más partes del cuerpo. Otros automovilistas que pasaban por ahí dieron parte a la policía que llegó al sitio minutos después en compañía de técnicos en urgencias médicas de protección civil municipal. Sin embargo, ya nada pudieron hacer para salvar la vida de la víctima que ya había fallecido. Luego, se apresonaron efectivos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron el printaje correspondiente y el levantamiento del cuerpo para su traslado al servicio médico forense. Informo para Red 113, Javier Magaña.